Bueno, ahora vamos a hablar nosotros del nuevo ministro de la presidencia. Vamos a hablar un poco de lo que es su trayectoria y también del 21 de febrero. Vamos a ser nosotros, los propios bolivianos, en esa colectividad comunitaria, con las reglas de la democracia, los que vamos a transformar el nuevo Estado y creo que vamos a caminar cimientos hacia derroteros positivos desde Chukisaca, desde la región. Jura por los próceres de la liberación, desempeñar la alta función del secretario general de la reivindicación estratégica. Todos los recursos naturales que están y son patrimonio en el territorio nacional del Estado Turinacional Boliviano sirven y tienen como destino final de mejorar condiciones de vida. René Martínez Callahuanca, ministro de la presidencia. Quienes reciben el saludo protocolar, además del hermano presidente, del hermano vicepresidente. Y estamos con este hombre, con el nuevo ministro de la presidencia, don René Martínez. Buenas noches, bienvenido a No Mentirás. Buenas noches al país, al programa y al técnico. Bien, ¿cómo está ahora en este nuevo cargo? ¿Cómo ha estado estos días? Bien, bien, estamos en la transición. Nos está permitiendo ya tomar conocimiento de todo el marco de atribuciones institucionales que tiene a su cargo la presidencia después de haber cerrado un ciclo de un gabinete que le ha permitido al país una década de victoria y la garantía de continuidad con este nuevo gabinete que incorpora nuevos perfiles, perfiles técnicos, perfiles políticos, perfiles indígenas, originarios, campesinas, nuevas visiones sobre una ruta inequívoca como es la Agenda 2025. Si tuviera usted que describir su perfil, ¿cómo lo haría? Soy el menos llamado para poder... ¿Pero usted se ve más político, más técnico? Estuve siempre vinculado desde el inicio de haber asumido la ideología política de la izquierda, desde mi vida universitaria a organizaciones sociales, a entidades como la Central Obrera Departamental de Chukisaca, a la Asamblea de Derechos Humanos, a la Federación de Campesinos, siempre en relación a entidades sociales donde, por supuesto, no solamente hay reivindicaciones, sino la búsqueda de justicia o de días mejores. Probablemente haya sido ese perfil el que me ha permitido vincularme desde la izquierda a este instrumento histórico llamado Movimiento al Socialismo, que hoy por hoy, primero, me permitió ser diputado nacional, senador, y estar en otras tareas y hoy acompañando en este gabinete, hecho que me permite agradecer al país, a mi departamento de Chukisaca y, por supuesto, al presidente Evo Morales. ¿Cómo llegó al MAS? ¿Perdón? ¿Cómo llegó al MAS? ¿Cómo se acercó al MAS? En ese momento, ¿el presidente ya era presidente o no era? No, mucho antes de que sea presidente, yo fui asesor de la Central Obrera, le decía, y el actual presidente tenía la virtud de mantener una relación directa siendo dirigente sindical con las direcciones sindicales, en este caso, con la Central Obrera de Chukisaca. Oportunidad en la que pudimos conocernos y asumir algunas tareas y, posteriormente, ya casi en corto plazo, entrar a los desafíos eleccionarios y después participar como diputado uninominal, te decía, y habiendo seguido esa carrera legislativa, en el Senado Nacional también. ¿Qué estudios tiene René Martínez? Soy abogado de profesión, tengo varias participaciones en eventos y seminarios de carácter jurídico, he estado vinculado a estas entidades sociales, he estado vinculado a fundaciones, a fundaciones culturales, inclusive he estado, es decir, parte, una pequeña parte de mi vida también dedicada a la dirigencia deportiva, así como a la propia dirigencia cívica en Chukisaca. Y díganos, don René Martínez, ¿qué hace un ministro de la Presidencia? Uy, bastantes cosas. Hay una institucionalidad que abarca desde la coordinación interministerial, vale decir, el seguimiento de prioridades de desarrollo del programa de gobierno con todos los ministerios, hoy por hoy, con esa fusión de las autonomías bajo la conducción también del Ministerio de Presidencia, asumimos el nivel de coordinación con las instancias subnacionales y aparte tenemos brazos institucionales que tienen tareas específicas, concretas, acompañando además la agenda apretada que tiene nuestro compañero presidente, que esperemos nos dé todas las posibilidades físicas para poder seguir ese ritmo y ha muy comentado, muy conocido desde ese horario de Evo Cumple con las exigencias que tiene nuestro presidente hoy por hoy. ¿Será que usted es más conciliador que Juan Ramón Quintana? Habrá que esperar cómo nos evalúa la población, la comunidad ciudadana. Entendemos de que hay momentos, hay roles que cumplieron nuestros compañeros en el gabinete, estamos en un escenario, estamos después de haber logrado una década de victoria para el país que nos ha permitido reconocer también ciertos ajustes, ciertos criterios para poder sobre todo cimentar y mantener esa relación directa que tiene nuestro presidente con las organizaciones sociales, estar atenta a las demandas de la comunidad ciudadana dentro del marco de atribuciones que se tiene en el nivel de gobierno. Vale decir, esa mirada, esa lectura nos va a permitir configurar seguramente un nuevo perfil propio de este gabinete. ¿Cómo lo veía usted a Juan Ramón Quintana? ¿Un hombre más bien duro o un hombre que le tocaba responder según las circunstancias? Comprometido con el proceso. Entiendo que ha desarrollado una lectura de esa mirada que en muchos de los casos analistas, cientistas, tienen una deuda con el país. Esa mirada hacia el enemigo externo ha sido la característica principal que desarrolló nuestro compañero Juan Ramón entendiendo de que un posicionamiento de esa naturaleza, después de la alta conflictividad desde que asumió a la presidencia nuestro compañero presidente había necesidad de jugar roles tal como jugaron nuestros anteriores compañeros de gabinete y en particular Juan Ramón. Su último cargo fue ser director del Fondo Indígena. ¿Estoy en lo correcto? Estuve en el Vice Ministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina que tiene un marco diferente de esta entidad que me está nombrando. ¿No era el Fondo Indígena? No. Estuve después en la Dirección Estratégica del Silala que es el cargo inmediato que dejamos para asumir la presidencia, el Ministerio de la Presidencia. Muy bien. ¿Y qué logró hacer en ese último cargo que tuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo? Entiendo de que ha sido el tercer momento de consolidación porque en el tema del Silala, a diferencia del tema marítimo, hubo tres momentos marcados en el país de esa tarea de sistematización, de acumulación de antecedentes históricos, de antecedentes de valoración jurídica de comportamientos entre Chile y Bolivia y determinaciones también que tomó nuestro gobierno, vale decir, antes de la agenda de los 13 puntos. Un segundo momento se ratificó con mayores ampliaciones previos al anuncio que había tomado nuestro presidente en esa oportunidad de iniciativa política de sentar soberanía sobre nuestras aguas cuando él encomendaba a que se prepare una demanda por las aguas del Silala. Y el tercer momento nos tocó jugar a nosotros con la creación de una institucionalidad que ha desarrollado tareas de complementación a los momentos anteriores con una institucionalidad colegiada que depende de una instancia mayor y que seguramente quien vaya a asumir esa responsabilidad proseguirá esos derroteros porque estamos en un momento especial. A julio de este año recibimos la memoria de Chile en esta demanda que es tema de Estado para los bolivianos. Bueno, se viene el 21 de febrero, una fecha que se está volviendo polémica porque es justo el aniversario del referéndum. Antes de consultarle a usted, quiero mostrarle lo que dice el soberano. Nosotros salimos a las calles a preguntarle al soberano si está de acuerdo o no en que se haga un nuevo referéndum. ¿Le parece bien o mal a usted que se haga un nuevo referéndum para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no para la nueva reelección del presidente Emo Morales? Me parece pésimo, me parece un abuso. Ya se ha votado, nuestro país tiene escasos recursos y ya hemos expresado nuestra decisión. Me parece que es una triste manipulación para prorrogarse en el poder. No puede ser que se juegue así con la voluntad del pueblo. No conviene. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que ya se hizo esa pregunta y ahora todos respondimos que no. ¿Por qué no? Porque yo creo que es tiempo de cambio. No es bueno por una democracia que tengamos el mismo líder por tantos años. Es parte de la democracia el cambio. No. ¿Por qué no? Porque no estoy muy convencida. Sí, ya está mucho tiempo. Y todo lo que se queda así mucho tiempo ya no es bueno. No, porque ya se hizo el referéndum. No hay por qué hacer otro nuevo. ¿Por qué no? Porque ya la gente dio su opinión, ya votó. O sea, eso tiene un valor. O sea, no se le puede preguntar dos veces la misma cosa a la gente. No, es que digamos, se tiene que respetar también la constitución política del Estado. Primero por sus normativas y leyes. Tal vez no, pues de acuerdo o conforme con esta decisión, no, no la estaría. A veces también se tiene que ver, como pasa en otros países, de que la democracia tiene que hablar por sí sola. Es que no lo considero ahorita, digamos, de una gran necesidad volver a repostular a alguien que ya está demasiado en el poder. No, creo que ya la ciudadanía ha elegido y han dicho que no, entonces creo que se debería respetar eso. ¿Por qué? Porque ya ha tenido su oportunidad, ya ha tenido su tiempo el presidente, entonces creo que ya no es necesario. No, porque ya votamos, ¿no? Y creo que el voto se respeta. Porque no tiene el deber de reelegir, ¿no? Ya decidimos algo, entonces creo, mi opinión es que no debería volver a repostular, ¿no? Algo que ya Bolivia dijo. No, para nada, desde luego que no. ¿Por qué no? Porque ya elegimos una vez, ya ahora los pretextos relativos o que quieren meter al caso, ¿a qué viene? No estoy de acuerdo. Esto es lo que dice el soberano en las calles de La Paz, escuchemos al soberano en Santa Cruz. ¿Le parece a usted bien o mal que se haga un nuevo referéndum para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con una nueva repostulación de Evo Morales a la presidencia? Bueno, no tiene sentido, el pueblo ha dicho que no y se debe respetar. En vez de gastar esa plata en fonceras se debe invertir en educación y en lo que es salud. Se ha equivocado, ya la decisión ha sido tomada por el pueblo. Creo que están manipulando la situación para beneficiarse, pero la decisión ya está dada. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque considero que ya se hizo ya. Y es una sola vez, debería ser una sola vez siempre. Quería volver atrás, él tiene que respetar su palabra y ya tiene que irse, pues no, ya está bueno, ya cumplió su tiempo. Ya se hizo un referéndum y la gente opinó, entonces deberíamos respetar. La verdad que no, ya. No. ¿Por qué? Porque ya se hizo el referéndum. Perdió plebo y otra vez no, pues un gasto total para el país. ¿Cuánto de plata se va a derogar en un nuevo referéndum? Eso es el miedo, ¿no? Que la plata que no tenemos ni para los hospitales, miren cómo estamos en los hospitales, y que se haga un nuevo referéndum y de dónde va a salir la plata. No, pues. ¿Por qué? No, todo está todo mal. Es que nosotros, por ejemplo, los impuestos, que todos los sacan de impuestos de todos, inclusive la aduana mismo, está mal el país. Vamos a estar así como Venezuela, lo mismo. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya hubo unas respuestas, no hay por qué pedir otra. No. ¿Por qué no? Porque ya tuvo, pues, su tiempo y él mismo nomás hizo su constitución y ahora ya lo quiere ahorrar. O no, no se lo va a leer. Don René Martínez, ¿qué opina de lo que dice el soberano? Opiniones diversas de ciudadanos que nos demuestran que vivimos una democracia profundamente y plenamente en todos sus contenidos de ejercicio político. Pero somos más de 10 millones, Jimena, y esas opiniones creo que si incorporamos en una evaluación de lo que ha significado este anterior proceso, nos permite ver, que además ustedes lo reflejaban en su propio medio de comunicación, que mitad del país también le dijo sí. Y de fondo tenemos a un actor principal, decisional, que está al margen de los deseos o de las anticipaciones que pudieran tener o de ese veto desesperado de una oposición política que sabe que al presidente Evo Morales en nuevas elecciones no le podría ganar. Entiendo de que ese soberano al que apelamos todos es el depositario de la soberanía y el que en definitiva podrá asumir una decisión haciendo una reflexión de lo que han significado estos 11 años de transformación en el país o buscar, entre quienes están con el otro resultado, la restauración conservadora de una oposición política que nos dejó casi un estado en quiebra. Vamos a ver los resultados que se dieron en el referéndum, por favor. Aquí está, al 100% del conteo del Tribunal Supremo Electoral, por el no fue el 51.34%, por el sí fue el 48.66%. Este referéndum tuvo un costo para el país. Si se llega a hacer otro referéndum, ¿también saldrá del heraldo del Estado el dinero? Si le decía, este referéndum tuvo un resultado, que es el que estamos viendo acá. De llevarse a cabo otro referéndum, el costo, ¿cómo se pagará? Todos los procesos eleccionarios en el país e inclusive la vida política de quienes siempre nos mintieron fueron financiados por el Estado. Y hoy por hoy no estamos simplemente frente a una decisión del soberano que va a definir al nuevo presidente. Hay todavía un proceso y vale la pena apelar a los medios de comunicación para que toda la comunidad boliviana sepa. La habilitación de un candidato no es en sí elección directa constitucionalmente al presidente Evo Morales. Habrá que pasar después de esa habilitación a un proceso eleccionario nacional, la que en definitiva el soberano nos muestre y decida con convicción propia al futuro presidente constitucional para seguir profundizando este proceso histórico de cambio. Las personas, permítame, las personas que participaron en esta elección, los que votaron, aquí tenemos resultados, 48.66% votó por el sí y 51.34% por el no. ¿No lo hicieron con convicción propia? En ese momento sí, Jimena, y eso me abre puertas para discutir el contexto. En un contexto donde medios de comunicación, donde un libreto construido desde afuera fue incorporado ante una realidad desesperada de una oposición que buscaba acomodar lugar desde la asunción del presidente Evo Morales. Para mí hay un encadenamiento de conflictividades que ha provocado buscar permanentemente el descrédito del presidente Evo Morales, que en cifras económicas es el mejor presidente que tenemos en el país desde la historia de esta democracia continua. Asalto a instituciones, golpe cívico prefectural, la masacre en el porvenir, el tema de la capitalía. Si hacemos una sumatoria de esa alta conflictividad, había un libreto concreto de aquellos que le mintieron al país, de aquellos que nos mentían con la capitalización, de aquellos que nos comprometieron cielo y tierra para transformar el Estado y que cuando fueron gobierno jamás lograron los indicadores económicos que hoy tenemos. Esas acciones permitieron una manipulación colectiva que cobró facturas, aunque hoy el país sepa que esas falsedades que cobraron factura en su momento hayan logrado un resultado político como el que habíamos conocido. Usted sabe muy bien, la ciudadanía sabe muy bien, que en otras latitudes, en otros estados, los referéndums de consulta son permanentes. Nunca fue una sola vez, mucho más cuando hay esta institucionalidad, inclusive para los mismos temas que se consultaron en distintos momentos. Usted es abogado. La dinámica del derecho nos permite siempre avanzar en esta institucionalidad de la mano con el soberano. Usted es abogado, le decía. ¿Cuáles son las vías legales para poder hacer otro referéndum? Bastantes vías. Me voy a quedar simplemente con la consideración del Congreso Nacional que optó cuatro vías constitucionales. Y para los amigos constitucionalistas, saben muy bien, si hacemos una revisión interpretativa de la actual Constitución Política del Estado, esta sí pueda y viabiliza además con absoluta legalidad constitucional, inclusive la posibilidad de un nuevo referéndum. Hay cuatro opciones que seguramente en el curso de este proceso se tomará y se tomará definiciones para dar viabilidad a un resultado decisional que el soberano pueda permitir la reelección del presidente Evo Morales. Para que el soberano lo tenga claro, ¿nos puede enumerar las cuatro vías? Los componentes institucionales, Jimena, hay actores fundamentales en todo proceso eleccional. Las partes políticas, las instancias políticas, proyectos políticos, propuestas políticas que están abanderadas por un liderazgo. La oposición tendrá lo suyo y una vez definida a quienes son y parten en una carrera de presidenciables, siempre será el sujeto principal de la democracia, el soberano. Reitero, será siempre esa instancia la que en definitiva podrá decirnos su convicción propia y un resultado del futuro constituyente. Pero las cuatro vías, ¿cuáles son? Para que nos tengan claro, ¿cómo llegamos al referéndum? Porque ya se hizo uno con una pregunta específica. Entonces, ¿cuáles son las otras vías? No vamos a anticiparnos a esto porque hay una decisión de Congreso Nacional. No puedo atribuirme individualmente a una determinación. Entiendo que usted comprende que soy parte de una estructura de gobierno y esa determinación, en el caso del movimiento al socialismo, siempre será en su consulta de esa base social que cada vez ha incrementado y ha incorporado más abundantes sectores sindicalizados, sindicalizados, no sindicalizados, clases medias, trabajadores que están en un bloque social popular nacional del cambio que hasta ahora ha permitido estas grandes transformaciones en el país logradas a la cabeza del presidente Evo Morales. El que fue ministro de la presidencia, don Juan Ramón Quintana, al retirarse, al entregarle más bien el cargo, le dijo Mi recomendación, mis queridos compañeros, es hacer investigación sin ánimo de atacar los medios, decía, ¿no? Y habló también de que hay medios que no eran probos. ¿Qué opina usted sobre los medios? Todos los países hacen investigaciones. Hay una institucionalidad de Estado, porque el Estado para sí se reserva, inclusive, esa facultad de poder determinar acciones desde el nivel nacional y creo que eso no debiera incomodarnos a nadie, tanto para el descuardo de la soberanía como para la seguridad del propio Estado. Institucionalidad que está reconocida en nuestra Constitución. Habrá que ver, habrá que valorar el comportamiento de los actores para seguir profundizando nuestra democracia y esperar a que los medios de comunicación, lejos de ser amplificadores de una determinada línea política, puedan más bien abrir, abrir espacios a la opinión pública ciudadana para que sea la comunidad ciudadana, con ese derecho que tienen a la información, pueda tomar definiciones en cualquier ejercicio de derechos políticos sobre cualquier tema en el país. Él les recomendó directamente investigar la ética de los medios de comunicación en la construcción del Estado. ¿Usted cree que hay medios que no son éticos? Si puede nombrar algunos, si cree que hay. No es mi estilo de particularizar algunos, pero entendemos que el país sabe quiénes entraron en descrédito, quiénes distorsionan la verdad de los hechos, quienes en muchos de los casos, lejos de poner objetividad en los titulares, en sus contenidos, desarrollan probablemente más próximas a la verdad, pero con una doble interpretación que se ha estado verificando en el país. Ha existido, inclusive, entidades internacionales que han hecho evaluaciones, que han hecho valoraciones. Yo creo que enmarca en la historia de todos estos 30 años, más de 30 años de democracia continua, que el presidente más observado, no solamente en su accionar político, sino inclusive en su vida familiar propia, y lo que más incomoda en su contenido de clase indígena, originaria y campesina, haya sido, no solamente, reitero, criticado en términos políticos, sino inclusive con expresiones de discriminación y de racismo. Don René Martínez, gracias por haber estado esta noche, no mentirás. Jimena, a usted la gracias. Buenas noches.